¿Querrás hacer esto? Una vez que veas este video, impresionante truco casero con una botella de plástico. Para realizarlo necesitarás conseguir una botella de plástico con el cuello de la botella de plástico largo, como una botella de esta por ejemplo, o puedes conseguir una más delgada. Lo que haremos es cortar esta parte de la botella de plástico. A continuación tomaremos la tapa y le haremos algunos agujeros. Caliente la punta de una pinza para hacerle los agujeros en la tapa de plástico. Coloca la tapa nuevamente en la boca de la botella de plástico. Conseguiremos un globo y le cortaremos el siguiente extremo. Lo colocaremos de la siguiente manera en el cuello de la botella de plástico que cortamos. Y te debe de quedar de esta manera. A continuación, lo colocaremos en el grifo del fregadero de la cocina. Con este truco ya no tendrás que utilizar tus manos para enjuagar tu fregadero cuando termines de lavar los platos, ya que hacerlo con las manos resulta muy incómodo. Con este truco casero con la botella de plástico, podrás dirigir el chorro de agua en donde quieras. Pero si encuentras muy grande el cuello de plástico, lo puedes cortar a tu medida y hacerlo más pequeño. Prueba este truco casero y además de ahorrarte dinero, porque ya no tendrás que comprar un nuevo grifo con chorro, también te facilitará la limpieza en tu cocina. Ahora me gustaría que me digas tu nombre en los comentarios y desde qué país estás viendo mi video. Así te enviaré un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy va dedicado a Rosalia García en México, a Adriana Muñoz en Chile y a Ateniao en Argentina. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Si viste el video completo, me gustaría que me dejes las siguientes palabras en los comentarios. Alexis, este truco con la botella de plástico me encantó. Así sabré que llegaste hasta el final. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con todos los demás. Hacerlo no te costará nada. Nos vemos en un nuevo consejo y que Dios te bendiga.